En esta ocasión quiero invitarlos a matricularse en este programa, un programa líder a nivel nacional en todo lo que es la gestión de la seguridad, el conocimiento, el manejo del riesgo, tanto de la operación de la empresa como de las personas. Esta especialización se ofrece en convenio con la Universidad San Buenaventura, sede Cartagena, razón por la cual ustedes van a tener toda la oferta acá en este sector, en esta región del país. El programa lleva más de 25 años formando líderes en todos los temas de la seguridad, la seguridad vista en todas sus formas, total de que los invitamos para que cualifique sus conocimientos en seguridad. ¡Gracias!